Con el fuego aleado, el tiempo en el bosque Me cuesta tormenta de cristias, que tira mis misiones Por loco de la mar Paso en mis pasos, he encontrado Con el fuego aleado, el tiempo en el bosque Este es el amor para mí Con el fuego aleado, el calor y pasión Toda mi vida, es su amor para mí Una gran ilusión, es el amor de mi amor A ver Cuando te besas La, 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 la La, 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 la ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!